Dudamos que haya algún beisbolero que no se haya adentrado en la profundidad del cine de los diamantes. Pero estamos tan emocionados que no está de más una pequeña revisión a la ficha técnica de la película que nos tiene hoy aquí. Feel of Dreams es una película dirigida por Phil Alden Robinson y protagonizada por Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ryle Iota y Bart Lancaster. Robinson también escribió el guión del filme adaptado de la novela Showless Joe de W. P. Kinsella. Como un dato curioso, en un primer momento Kevin Costner había sido descartado para el personaje principal. Pues Robinson y los productores pensaban que no desearía participar en otra película sobre béisbol, ya que en 1988 había actuado en la película Bull Dorham. Por eso ya tenían en mente a otro actor que no entró en el reparto, por lo que al final Costner aceptó. El argumento de la novela no tenía como objetivo convertirse en un libro sobre la importancia del béisbol en Estados Unidos. Muy por el contrario, aunque sí existe el trasfondo del juego, se centra en la relación entre padres e hijos y la búsqueda de una segunda oportunidad en la vida. El director había leído la obra en 1981 y le gustó tanto que la mostró a los productores Lawrence y Charles Gordon. Lawrence sugiere una adaptación a los estudios de la 20th Century Fox, donde él trabajaba y donde eventualmente se convirtió en presidente. Pero la compañía rechazó la propuesta, ya que consideraban el argumento muy esotérico y de escaso valor comercial. Cuando Gordon dejó de trabajar en los estudios de Fox en 1986, recomendó la adaptación a Universal Studios, que finalmente aceptó el proyecto en 1987. En la película, un granjero de Iowa llamado Ray Kinsella, interpretado por Kevin Costner, comienza a escuchar una voz que le dice, Si lo construyes, él vendrá. Pronto se da cuenta que lo que debe de construir es un campo de béisbol en sus tierras, para que Showless Joe Jackson vaya a dicho campo. En la película, Showless era el héroe del fallecido padre de Kinsella, quien estaba enemistrado con su progenitor cuando este murió. Y es a través de la magia del béisbol en un campo de maíz de Iowa, como cada uno de los personajes de la película conseguirá aliviar su propio dolor espiritual. Universal Studios lanzó Field of Dreams el 21 de mayo de 1989, una semana antes del Memorial Day. El estreno se llevó a cabo en pocas salas de cine, pero gradualmente se extendió a otras, hasta que alcanzó la temporada de estreno de las grandes producciones de cine, y se mantuvo en proyección hasta diciembre. El filme obtuvo buenas críticas. Robert Tomérez le da una calificación de 88% de críticas positivas, mientras el reconocido crítico Roger Ebert le otorgó 4 estrellas de 4 posibles. Además, la película fue nominada a 3 premios Oscar por Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. De acuerdo al American Film Institute, la frase, Si lo construyes, ellos vendrán, es la frase 39 más famosa de la historia del cine. Y francamente, desde el Team 643, creemos que tiene uno de los mejores speeches que hemos escuchado en el cine. Así que hasta ahora, si no has visto Field of Dreams, no sé qué estás esperando para hacer. Recuerda seguir la cobertura completa del juego especial en el Field of Dreams en 643network.com y en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentras como arroba 643network.